Ardoi es un sinónimo de deporte y deporte para todos. Ardoi es la señal de identidad de Cicur y significa deporte y significa el trabajo y el esfuerzo de muchas personas que han vivido y que han aportado su granito de arena para que toda la ciudadanía, quien quiera, pueda seguir unos hábitos saludables deportivos. Nos hemos caracterizado por una habilidad de escucha y luego todas las personas que han participado, que han trabajado de forma voluntaria o de forma técnica o política en este proyecto han ido haciendo sus aportaciones y siempre se ha hecho con una amplitud de miras. El ir a la instalación y ver a una persona que sale de hacer natación y le ves que sale relajada, que sale sin estrés, que sale habiendo disfrutado de la actividad y del estar con el hecho de socializarse. Esa es para mí la mayor gratificación. Lo más gratificante es cuando consigues que las personas encuentren la actividad que buscan. Desde el servicio tenemos una idea muy clara que el deporte tiene que ser un deporte para todo el mundo. Buscamos un itinerario desde la mujer que está embarazada hasta casi los 90 años. Cicur crece y tenemos que seguir ofreciendo servicios deportivos. Las instalaciones se nos han quedado pequeñas, vamos a hacer una ampliación. Luego también tenemos club como el del detismo que tampoco tenía un espacio propio. Hemos hecho un gran barrio en la zona de Ardoi, también ellos necesitan servicios deportivos. Pues hay que irse adaptando, pues lo que te decía, esa capacidad de escucha nos ha hecho saber que hay otras necesidades que teníamos que intentar cubrir y en ello estamos.